Vamos en otro tema, nos vamos a trasladar hasta Miches, el Ceibo. Allí piden arreglos del camino que enlaza a cuatro comunidades. Estas cuatro comunidades hacia el río Miches, estamos hablando de Río Arriba, Las Cabirmas, el sector que se llama Dos Ríos y Gualey, que allí producen cacao, producen café, coco, ñame, yuca, yautía, plátano, entre otros. Pero ellos dicen, la producción es buena, aquí se realiza la producción, pero no se puede mandar, no llega a tiempo hacia los demás pueblos, hacia las ciudades, porque el camino no hay, no les permite. Ellos piden al gobierno que resuelva esta situación, si no, va a haber candela. Veamos. ¿Cuál es su nombre y dígame cuál es la situación? José Lito Carraco Pérez, señor presidente, Los Dos Ríos y La Cabima, eso está olvidado de ustedes, la gente que pueden hacer por ese paraje. Nosotros somos una gente que producimos muchos ñames, ganado, cacao, aguacate, de todo, y tenemos que estarlo sacando en burro y en caballo, porque por ahí no pasa nadie. ¿Cuántos kilómetros más o menos hay por ahí? Eso son una cosa de cuatro kilómetros del paraje donde nosotros estamos sufriendo ese pedazo. Estamos pasando mucha calamidad con el camino, señor presidente. Le hacemos un llamado para que usted venga en auxilio de esta comunidad. Esto es una comunidad productiva que necesita de usted, señor presidente, para poder nosotros sacar nuestro producto. Señor presidente, estamos un poco olvidados aquí, con este camino. Todo se hace la mala, cabemos para abajo y aquí no nos hacen nada, estamos en lo último ya. Queremos que usted haga su voluntad de que usted nos ayude a hacer esta situación, este caso también. Así mismo hay muchos lugares en el país que no tienen carretera, pero que tampoco han tenido políticos de verdad, no han tenido dolientes, no han tenido líderes reales, porque no puede ser que por tanto tiempo un lugar, una zona tenga caminos tan importantes en esa magnitud. Realmente hay que tener un nivel de sinvergüenza bastante alto para usted ser político, para ser alcalde, para ser diputado, para ser senador, para ser gobernador y que una calle esté por tanto tiempo, una calle tan importante por tanto tiempo de esa magnitud, dañada en esa magnitud. Y hablando de calles, hay unos que dicen que no van a aceptar, que le dañen sus carreteras, pero que tampoco exploten una mina. Hablan específicamente de la empresa Cementos Ibao, que estaría haciendo la explosión de una mina, esto es en el sector Matanz, en Santiago. Ellos dicen que no van a permitir que los camiones pasen por esa zona. Vamos a escuchar, adelante. Tenemos, señores, nuestro bosque, que nos tenemos que proteger, nuestra comunidad. Quienes personas buenas, personas en salud, no podemos permitir que nos caiga esa mina. Para contaminar todo un municipio, no solo la comunidad de los Melados, sino el municipio de Bailuato. Así que estamos en pie de lucha, cualquier movimiento de la Cementos Ibao tiene que pensar que hay gente que va a bajar a siempre para destruir esa comunidad. Una sola decisión, un solo objetivo, vendó a la explotación minera de los Melados. Nosotros no somos muchachos. El Consejo de Regidores firmó una resolución, una resolución que descansa en Cementos Ibao, en el ayuntamiento también, parando la explotación de las minas. Y esta mano no es verdad que se va a la voy a ir para atrás. Si es verdad que esta lucha no tiene fin, nosotros también, en pie de lucha, seguiremos aquí. Pero no vamos a permitir que lo que nos queda, que lo que nos queda de recursos naturales, lo que nos queda de poco ambiente, tenga una empresa de protaño. Bueno, ahí sería importantísimo que la empresa se acerque a la comunidad, obviamente las autoridades también, medio ambiente, verificar. Aquí se vive explotando minas a cada rato, lugares, como que, como que, ah, mira, ahí hay material bueno, pues lo sacamos. No nos importa que haya un daño al medio ambiente y se ha permitido por mucho tiempo. Así mismo sucede en la cordillera septentrional, en las zonas cercanas a Jacagua, donde se ha estado explotando, donde se ha sacado material de manera indiscriminada por mucho tiempo y nadie ha servido para poder detener eso. ¡Nada!